Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar y desactivar el brillo automático en cualquier iPhone. Aquí tenemos el iPhone XR, pero en cada iOS hay que hacer lo mismo. En este caso abrimos la aplicación Ajustes o Configuración y más abajo abrimos la pestaña Accesibilidad. Y luego aquí pulsamos la tercera opción Pantalla y tamaño del texto y más abajo podemos activar y desactivar el brillo. Hay que simplemente activarlo así o desactivarlo así. Si lo activamos, volvemos a Ajustes. Ahora pulsamos Pantalla y brillo porque aquí podemos comprobar el brillo y también activar y desactivar la opción True Tone que cambia los colores y ahora vamos a ver si funciona el brillo automático. Sí, como ves, el brillo cambia automáticamente. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a comentar abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.